He pesado tu sarcasmo Por tirar la toalla Hoy tratando de entenderte Lo que nadie entendería Si no me hablas no te hablo Válgame que tontería Esa filosofía Me acusas de algo que inventó tu mente Sin tener alguna prueba convincente Y para el amor no es sano Y explicarte ya está en vano Si al final nunca te ganó Y aquí sigo firme una mala racha Van a estar de acuerdo que a todos nos pasa Te sigo queriendo hoy Pa' que lo vayas sabiendo No voy a salir corriendo Límpiate el rimel Que no pasa nada Pa' tu buena suerte Un beso que me des Y estás perdonada Un descalibre cincuenta Chiquitita Me acusas de algo que inventó tu mente Sin tener alguna prueba convincente Y para el amor no es sano Y explicarte ya está en vano Si al final nunca te ganó Y aquí sigo firme una mala racha Van a estar de acuerdo que a todos nos pasa Te sigo queriendo hoy Pa' que lo vayas sabiendo No voy a salir corriendo Límpiate el rimel Que no pasa nada Pa' tu buena suerte Un beso que me des Y estás perdonada Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video